Albacete, Balompié y Granada se juegan en 90 minutos, algo más que tres puntos en el Carlos Belmonte. Ambos aspiran al segundo puesto que da el ascenso directo y para conseguirlo necesitan la victoria para dar un paso de gigante hacia ese objetivo. El Albacete, tercero en la clasificación con 68 puntos, afronta el partido de esta noche con dos bajas por sanción, Fran García y Eugeni. Mientras Luis Miguel Ramís ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica a Montari, Balú y Juan Martín Boseli. El defensa José Antonio Caro regresa a la lista después de su lesión en el gemelo. Por su parte el Granada segundo en la tabla con tres puntos más que el Albacete llega a la capital con toda su plantilla, aunque su técnico Diego Martínez no podrá contar con los centrocampistas Fran Rico y el argentino Nico Aguirre por Baja América. Para intentar vencer en este trascendental partido, el Alba cuenta con el apoyo de todos sus aficionados. El Club Blanco ha vendido todas las entradas y la demanda incluso ha obligado a retirar todas las lonas que quedaban en la zona de tribuna marcadora. El pasado viernes se colgó el cartel de no hay billetes a pesar de que el encuentro se disputa un lunes. Un lunes calificado por el Albacete Balompié como eterno en un vídeo que el Departamento de Comunicación lanzó la pasada semana a través de sus redes sociales. Se demonizan mucho los lunes, primer día de la semana, comienzo de todo y de nada, pero en este día han pasado cosas increíbles que han marcado un antes y un después. Hay lunes de guerra, lunes de paz, lunes de acuerdo, lunes de concordia, lunes de lucha y lunes de récord. Hay lunes dulces, lunes con melodía propia, lunes con arte, lunes de cine y lunes familiares. Hay lunes especiales y lunes espaciales. Hay lunes que nos han hecho sentir, pero nunca ha habido un lunes como el próximo, porque algún lunes se nos hace muy largo, pero otros, otros pueden ser eternos. Lo cierto es que la semana se ha hecho larga, pero el lunes ya está aquí. Y esperemos que a las 11 de la noche podamos decir que la eterna espera ha valido la pena.